Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el análisis y priorización de alternativas. El objetivo del tema o el objetivo de esta mañana es que nosotros vamos a validar, vamos a ajustar y vamos a formular la estructura de los proyectos priorizados. ¿Priorizados por quién? ¿Priorizados por ustedes? Porque ustedes han priorizado diferentes tipos de proyectos, ¿ok? De diferentes sectores, obviamente, de acuerdo a la necesidad o a la solución del problema que ustedes desean plantear, ¿ok? Entonces, en esta parte, les voy a enseñar los conceptos básicos y las técnicas que van a utilizar para poder definir las alternativas de solución al problema. ¿Cuál problema? El problema que nos nos lleva a hacer este proyecto, ¿ok? Muy bien, continuamos. Chicos, primeramente, vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre contenido de la presentación, de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre qué cosa es el análisis de alternativa, qué técnicas se utilizan, ¿ok? Para identificar las alternativas de solución. Vamos a hablar también del análisis DAFU, o FODA, como lo conocen ustedes, muchos de ustedes, ¿ok? Cómo se aplica. Y por último, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ya? Siguiente. Bueno, la formulación de proyectos jóvenes, como ustedes pueden ver, primeramente, ustedes han identificado a los actores. En los actores, ustedes han identificado, por ejemplo, en este caso, la población, la población donde van a hacer sus proyectos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, chicos, vean un problema? Pero esos problemas, ¿quiénes son los beneficiarios? Están en su título, ¿no? Y justamente ya salía el objetivo general, el objetivo específico, ¿no? Ya tienen ese objetivo general, objetivo específico. Ahora vamos a ir por el análisis de alternativas, ¿ok? Vamos a hablar también de algunas metas, de algunos indicadores, y algunas estrategias de sostenibilidad. En el lado derecho, ustedes están bien, ¿no? Chicos, dentro de un proyecto vamos a ver diferentes pasos, ¿no? El paso de la idea, identificación de las necesidades, ustedes identifican la necesidad, eso ya lo venimos haciendo del mes pasado. El perfil, ¿no? La búsqueda de las alternativas de solución, buscan, por ejemplo, yo quiero hacer un plan de negocio, yo quiero hacer un plan de marketing, yo quiero hacer eso, la solución, ¿no? Pero ahorita estamos en la etapa de pre-factividad y factividad. ¿Qué significa eso? O sea, vamos a seleccionar la mejor alternativa, la alternativa más viable, o la alternativa que sí se puede realizar, ¿muy bien? Hay una parte de la inversión y la ejecución, pues, entre ellos está el tema del seguimiento, que tenemos que hacerlo dentro de todo el proceso del proyecto, ¿muy bien? El análisis de alternativa. ¿Qué es un análisis de alternativa, jóvenes? El análisis de alternativa consiste en que ustedes puedan seleccionar la mejor alternativa, la mejor alternativa que da solución al problema. Si bien es cierto, ustedes han construido su árbol de problemas, ¿no? Como están viendo ahí, cuál es el problema central, es el tronco, las causas son las raíces y las flores son los efectos, ¿no? Todos los grupos que están hoy presentes han hecho su árbol de problemas, ¿cierto? Su árbol. Pero en este árbol, no sé si ustedes se han dado cuenta, gracias a este árbol ustedes han podido determinar cuáles son las acciones que deben de hacer, cuáles son las principales acciones, cuáles son sus objetivos generales, cuál es el objetivo específico, qué objetivos se deben desarrollar, ¿no? ¿Ok? Gracias al árbol de problemas hemos podido determinar los otros aspectos, pero hay que recordar cómo puedo yo seleccionar esta alternativa usando una herramienta, obviamente, y para nosotros poder determinar, ¿ok? La mejor alternativa, ¿ok? Tenemos que ver nosotros los efectos, los efectos prácticos, ¿ok? Del proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos un objetivo general, el objetivo general de pronto puede ser aumentar las ventas, hacer la compra de un vehículo. Tal es como el caso de la ferretería, ¿no? De Guadalupe, por eso vamos a comprar una unidad. Ese es, esa es como se llama el objetivo general, comprar la movilidad. Pero la pregunta es, profesor, no hay dinero a alternativa uno, sacar un préstamo financiero. Alternativa dos, solicitar un leasing, que no es lo mismo. Alternativa tres, no sé, eh, buscarse un, un, ¿cómo lo llaman esto? Eh, no olviden nombre, eso que hay en Real Plaza. Un pandero, ¿no? Si saben que es un pandero, ¿no? Alternativa dos, buscar un pandero. Alternativa tres, qué sé yo, ¿no? Y hacer una apoyada de pronto, ¿no? Pero ¿cuál de esas alternativas es la mejor para poder dar soluciones? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí, jóvenes? ¿Estoy bien? ¿Los escucho? Sí, profesor. Ya, muy bien, seguimos. El análisis de alternativas, señores, ¿cómo hacemos un análisis de alternativas? Es la pregunta que muchos han hecho. Profesor, ¿cómo hago mi, mi, mi análisis? Primeramente, tengo que identificar las alternativas en nuestro árbol de objetivos. Han hecho su árbol de problemas, muy bien, en el mismo árbol de problemas tienen el árbol de objetivos, ¿verdad? Ahora, en ese árbol de objetivos, ¿ok? Vamos a identificar algunas alternativas. Por ejemplo, por ejemplo, hay un grupo, no me acuerdo en esos momentos, hay un grupo, por ejemplo, que está bien el tema de las redes sociales. Dentro de las redes sociales hay que identificar cuáles, o sea, dentro de las redes sociales hay diferentes redes sociales, está Facebook, está, eh, TikTok, está, ¿qué vas a ver? Ok, el Instagram, ¿no? Pero. Claro, o sea, dentro de todas esas redes sociales, ¿cuál de ellas es la que más te va a ayudar? O sea, ¿cuál alternativa? O sea, ¿puedo tomar en cuanto a las redes sociales? ¿Puedo tomar los medios de prensa? ¿Cuál de todas? Entonces, a todas esas alternativas tú las vas a tener que agrupar por afinidades, agruparlas por afinidades, y para cada uno es que tú definirlo por criterio, por ejemplo, estrategia uno, criterio uno, criterio dos, criterio tres. Le vas a aplicar ciertos filtros de alternativas para que puedas identificarlos, y mínimamente deben tener dos alternativas cada proyecto. Profesor, yo voy a, como decía, no, el tema de la partida, nuestro problema es que no tenemos un vehículo para reparto. Muy bien, ¿cuál es la solución? Comprar el vehículo, hacer un plan de financiamiento, ¿no? O sea, comprar el vehículo. Eh, hacer eso, ¿no? Un plan de compra, lo que sea, lo que tiene en mente el equipo. Pero para hacer eso nosotros tenemos que tener alternativas. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la acción? ¿Ok? Préstamo financiero, leasing, pandero, no sé, un nuevo aporte de los, de los socios, aumento de capital de los dueños, no sé, pero esas alternativas ustedes tienen que cada alternativa va a tener un costo, va a tener un, va a tener un costo de cuánto te vale. Y va a tener un tiempo. Probablemente llegaran por eso, vamos a ocupar el vehículo con un préstamo financiero, excelente. El préstamo financiero tiene un tiempo, me lo van a dar en 45 días, 30 días, 20 días, y voy a tener que pagar una tasa de interés. ¿Ok? Genera un compromiso. ¿Ok? Todos esos aspectos van a ir analizando punto por punto. Ahora, para hacer este análisis de alternativas, nosotros tenemos que hacer un embudo de soluciones. A ver, ¿cómo así, profesor? No lo estoy entendiendo. El embudo de soluciones es la técnica que te permite a ti identificar que los objetivos que son deseables a realizar, pero yo puedo tener, como te digo, siete alternativas. Pero de esas siete alternativas voy a ir, voy a ir filtrando. Es como, por ejemplo, los chicos, ¿no? Los chicos de, de la empresa de motos, la asociación de motos. Ellos tienen muchas formas de solucionar. La primera, para hacer una asociación de motos, ellos pueden reunirse con otros taxistas que no tienen líneas. Y los pueden llamar a su negocio. O ellos mismos pueden comprar sus propias motos y hacer su propia línea. Tercero, pueden ellos agrupar líneas que ya están constituidas, comprarlas prácticamente y ponerle su nombre. O sea, ellos pueden hacer, tienen muchas alternativas para crear ese negocio o crear una nueva asociación de motos en esa zona. ¿Me dejo entender? Entonces, en este embudo de soluciones, tú vas a ver varias, pero de todas ellas solamente vas a tener que tener dos o uno. La ganadora. Se van a empezar a filtrar, más que todo, las alternativas. ¿Ok? Pero esta filtración viene en base a criterios, como por ejemplo, primero, el conocimiento, la experiencia, el contexto. O sea, en mi alternativa, que yo estoy planteando, ¿tengo experiencia? ¿Tengo experiencia en lo que estoy haciendo? ¿Tengo los conocimientos necesarios? Ese es el primer criterio de evaluación. Lo segundo es, hay prioridades de plan, ¿no? Es prioritario esa alternativa, o sea, si yo planteo esa alternativa, es porque no tengo otra opción, es la única que tengo. Otro, capacidad institucional y preferencia ciudadana. Bueno, incapacidad institucional quiere decir es, o sea, la alternativa que yo estoy planteando, ¿la empresa es capaz de solventar los gastos de la alternativa que yo tengo? De pronto yo digo, bueno, yo sugiero a la empresa que, que se compre un carro Hyundai, que me la faltaría, un carro Hyundai de doble cabina, con una capacidad de, para diez toneladas. Claro, o sea, es una alternativa de solución. Obviamente, es solución que yo le he estudiado. Pero la pregunta es, ¿el negocio es solvente para poder, para poder pagar ese crédito? O sea, la empresa tiene esa capacidad, o sea, la empresa tiene esa capacidad para asumir el, el reto, ok, de esa alternativa. Otro punto importante, preferencia de los clientes. O sea, mi alternativa, si da una satisfacción al cliente. O sea, mi alternativa. Profe, en el caso, en, en, en el caso de los préstamos, es, es, te evalúan mediante, mediante lo que tú tienes en, en capital. Por ejemplo, hay algunas, hay algunos que te evalúan mediante un cuadro, un cuadreo, así, por ejemplo. O depende, a ti te, te pueden dar así, sin inicial, pues no. Claro, ves, o sea, por eso te digo, o sea, eso hay que analizar en la capacidad institucional, la capacidad de empresa. O sea, tú puedes dar un error. Porque también se pueden agarrar por la hipotecaria, y eso sí, ah. Por eso les digo, o sea, ustedes como contadores, los técnicos en contabilidad, cuando ustedes dan una, una alternativa de solución, esa alternativa de solución tiene que ser basada en números. O sea, yo no le puedo dar una alternativa a una empresa que no tiene la capacidad de pagar algo. O sea, yo antes de darle una alternativa de préstamo financiero, yo tengo que reunirme con el dueño y entrevistarlo. Oye, mira, ¿cuántos están, cómo son tus ventas? Tanto, bien, ¿cómo son tus activos? Tanto, no. O sea, la información que me estás dando no, no, no me da para darte un, no, no me da para darte una alternativa de esta, de esta magnitud. Prácticamente es alternativa. Tengo que buscar nuevas alternativas porque con lo que tienes no te alcanza. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Sí, no sé si me dejo entender los otros grupos. Chicos. El grupo de los motorepuestos, no sé si me dejo entender. El grupo de la asociación de motos, no sé si estoy siendo bastante claro. El grupo de Chanduco, por favor, también, no sé si estoy siendo bastante claro. Sí, jóvenes, sí se escucha. O sea, la idea es que entiendan la idea para que ustedes puedan hacer el trabajo. ¿Se entiende o no se entiende? Abre, jóvenes. No puede repetir, dice. Repetir, dice. Sí, por eso. Lo que pasa es que una alternativa, o sea, a ver, chicos, es como, por ejemplo, a ver, ¿cómo les hago la pregunta? A ver, el grupo de la asociación de mototaxis. No sé, algún interante está presentado. Puede prender su audio cualquier interante de la asociación de mototaxis. Sí. No está. Voy a hacer el caso, por favor. A ver, hija, cuéntame. El problema ustedes es que hay bastante informalidad y no hay una empresa responsable que haga ese tema de servicio, ¿cierto? Sí. Sí. Ustedes tenían un montón de alternativas, ¿se acuerdan? de soluciones. Sí, profesor. Su solución principal, o sea, la solución principal a sus problemas de ustedes era que iban ustedes a constituir una empresa. ¿Cierto? Sí, profesor. La pregunta es, ¿cómo lo van a constituir? ¿Con motos nuevas? ¿Con vehículos nuevos? ¿Socios nuevos? ¿O socios que tienen sus vehículos? ¿O van a unirse? ¿Van a unir a más asociaciones y lo van a constituir en una nueva asociación que incluya otras asociaciones, pero que tienen una marca? O sea, ¿qué van a hacer? Pero, pero eso, pero eso recubre a gastos, pero también, profesor, y eso también debe tener presupuesto ellos también en esa casa. Sí, obviamente, eso tiene que valorar el grupo. Eso tiene que valorar el grupo. La solución que usted dijo, profesor, en recorrir a, en recorrir, este, a los socios que ya tienen, que ya tienen sus vehículos. Y asociarnos. Claro, o sea, comentarles el proyecto, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, claro, comentarles el proyecto, decirles, mira, nosotros no tenemos un moto, pero vamos a hacer una empresa serie con otras políticas y eso. Hay gente que va a querer meterse, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, de esa manera, ustedes van a elegir la mejor alternativa. Sí, profesor. Ya. Seguimos. Para hacer, para tener en cuenta una buena alternativa, tenemos que tener en cuenta cinco cosas. Primero, no hacer nada no es una alternativa. Ojo, no hacer nada no es una alternativa. No deben plantear como mínimo dos alternativas de solución, tienen que tener más. No, profe, que tengo dos alternativas. No, pues, o sea, no estás pensando bien, no estás analizando bien el contexto. Mínimo debe tener cinco alternativas de la solución principal. Ya, mínimo. Es como, por ejemplo, las chicas, las que me dijeron del abarrote, creo. Ah, ya, perdón, perdón, prendo su audio, las chicas del, del motorrepuesto, cualquiera que esté. Cualquiera, cualquiera de chicas del motorrepuesto. ¿Están? Sí, profesor. ¿Qué nombre? Naro. Naro. A ver, Naro, yo te hago una pregunta. Ustedes, la empresa estaba baja en venta, ¿cierto? Sí. Naro, no te veo. Naro, Naro, Naro. No puede ser. Ya, la empresa está baja en venta. Ustedes están proponiendo qué cosa? A la solución de la bajón. ¿Qué están proponiendo? La creación de un plan de publicidad mediante medios digitales. Ya. Un plan medios digitales. Ahora. Esos medios digitales, tú tienes tres alternativas. La primera, que esos medios digitales lo apliquen una persona interna del negocio. Una persona que trabaja ahí, empresa, ¿cierto? Sí. Otro puede ser que tú le pagues a una empresa terciaria que se dedica a un tema de marketing, que también lo haga. ¿Cierto? Es una alternativa. Es una alternativa. Tercero alternativa es que no pagues ni tú ni nadie, simplemente que te traigas a un practicante del Ciro, que está en el trabajo. Tercero alternativo. No le pagas un sueldo, le pagas pasajes. Tercero. Cuarta alternativa. Que tú, como dueño, te pongas a estudiar o que es publicidad y marketing. Y luego lo apliques. O que de pronto tú te capacites. O sea, ¿te están dando cuenta las alternativas? O sea, de todas esas alternativas, yo le he dicho, ¿cuál alternativa le conviene más al empresario? Que se capacite él, que traiga un usuario del Ciro, que contrate un personal interno, especialista, que contrate un personal externo. O sea, ¿cuál le conviene? Para ver cuál lo conviene, hay que ver números. Analizar cada alternativa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Por eso dice ahí, no. Las alternativas deben ser comparables entre sí. Por ejemplo, yo puedo decir así, no. Chicos, la solución al problema es implementar las redes sociales. Muy bien, ya. Redes sociales es la solución por problema. Ok. Pero, ¿cómo las implemento? ¿Cómo? Capacito a mi personal. Alternativa uno, capacitar a mi personal. Alternativa dos, contratar un personal interno para que trabajen eso. Alternativa tres, contratar un personal externo, una firma que explica eso. Alternativa cuatro, yo como dueño, ponerme en un curso, ¿no? Y yo mismo hacerlo. Alternativa cinco, contratar un practicante. Tengo cinco alternativas para dar solución a ese problema. Y ahora, cada alternativa tiene un precio, ¿ok? Tiene un precio, tiene un tiempo, precio, tiempo y costo y responsable. Tiene un costo, tiene un responsable y tiene un tiempo. Si yo me pongo a estudiar la, me pongo a estudiar la especialidad en marketing, voy a tener que pasar tres meses. Después de tres meses, recién voy a poder aplicar lo que hago. Si yo contrato a un practicante, bueno, el practicante puede que demore una semana. Si yo contrato una empresa terciaria, la respuesta, ¿cuánto va a ser? ¿Inmediata o va a ser después de un mes? ¿Qué creen ustedes? Inmediata. 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 Y es más, eso va a dar por resultados. Pero eso va a tener un costo. Ahí tengo que yo analizar y evaluar cuál alternativa me conviene. Entonces, cuando digo, ¿esa alternativa me conviene o qué? Esa alternativa es la que voy a trabajar el resto de mi proyecto. A esa alternativa le voy a sacar costos. A esa alternativa le voy a sacar su su programa. A esa alternativa le voy a sacar alternativas de mercado, demanda, oferta. ¿Ya? Otra cosa, deben ser apropiadas a la solución del problema. Obviamente, deben analizar aquellos componentes. Ojo, ¿ves? Tienen que analizar componentes, actividades, elementos que forman parte de ella. ¿No? Como ya les decía, recursos, personas y presupuesto. Para eso, para analizar también las alternativas, también pueden hacer, esta es otra herramienta. Una de las herramientas es esta. Herramienta número uno. Herramienta número dos, hacer su foda. O sea, de cada alternativa. Ah, ok. A ver, mi foda es contratar un personal interno. Pero, ¿cuál es mi fortaleza? Ah, que la persona lo tengo las 24 horas, perdón, las 8 horas en mi empresa. Esa es la fortaleza. La debilidad, que obviamente que la persona que contrata ahí, de pronto, no esté muy capacitado. La debilidad es que, pues, que esa persona, las amenazas, que esa persona, pues, saque información del negocio. Entonces, cada alternativa que yo dé, puedo hacerle su foda. Y si yo veo una alternativa que tiene más cosas negativas que positivas, automáticamente no le doy. Es como, por ejemplo, el tema de los mototaxis, ¿no? Y a la alternativa, alternativa uno, que sea de ellos, por ejemplo, llamar a reunión a los señores que ya tienen sus motos, ya, que tienen sus motos, y llamarlos a la asociación. Claro, ¿la fortaleza cuál es? Que van a tener disponibilidad de vehículos. Claro, porque ya tienen un vehículo. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la debilidad? De que ellos no cumplan con los estándares que está pidiendo el negocio. Que no limpien la unidad móvil, por ejemplo. Que no la limpie. Que sean groseros. ¿Cuál es la amenaza? De que pronto ellos utilicen la marca para fines, fines no tan buenos. Que la empresa se vea envuelta en problemas, ¿no? Sociales. Entonces, ustedes pueden analizar también con un FODA. Si ustedes no quieren analizarlo con un número, que para mí es más importante con números, pueden hacer también su FODA. Que les haya enseñado, imaginen el tercer ciclo, tercer, tercer o cuarto ciclo, hacer un FODA. Pero acá van a analizar, ¿qué cosa? La alternativa. Y eso también hay que compararlo para poder ver, o sea, ¿qué alternativa me da más, tengo menos riesgo? ¿Ya? Y de esa manera van a poder ver ustedes la viabilidad. ¿Ok? Pueden hacer la técnica del embudo o también pueden hacer el tema del FODA. Ahora, ¿qué pasa si ustedes van a ver el proyecto desde una perspectiva de la sostenibilidad financiera? A lo que yo decía, ¿no? Su compañero dijo, profesor, el tema de los préstamos, el tema del préstamo hipotecario y todo. Es importante también, por ejemplo, dentro de tus alternativas, tomar en cuenta o identificar, por ejemplo, ciertas dimensiones, como la técnica que van a usar, el tema ambiental, de pronto, ¿no? Porque recuerden que tus alternativas, de acuerdo al negocio, tienen que ver seis aspectos. Técnicamente, ¿es aplicable? A nivel ambiental, ¿es aplicable? O sea, no contamina, porque hay cosas que contaminan y eso, obviamente, tu alternativa no va a ser buena. A nivel institucional, ¿se ayuda a crecer a la empresa? ¿Si está acorde a sus ingresos? ¿Si está acorde a su personal? ¿Si está acorde a su cliente? Tema social, mi alternativa sí llega prácticamente al cliente final. Tecnología. ¿Qué tanta tecnología me está requiriendo mi alternativa que estoy dando? Por ejemplo, si yo, en el tema de la asociación de Motopaxi, quiero llevar el control del servicio, mínimamente, la empresa o la asociación de ustedes tiene que instalar un tema de GPS a todas las unidades móviles, para poder saber dónde están, para poder rastrearlos, y cuando le llamen a la central telefónica, ustedes puedan derivar cualquier unidad móvil para el cliente, ¿no? A nivel comercial. Ver, por ejemplo, qué tanta aceptación van a tener con esa alternativa solución. ¿Ya? Y a todo eso se le llama el tema de la sostenibilidad financiera. ¿Ok? A nivel del FODA, ustedes van a identificar ciertas dimensiones. ¿Ok? Por ejemplo, las amenazas, las fortalezas, la edad de las oportunidades. Por ejemplo, yo puedo coger una dimensión. ¿Qué es una dimensión? Es, por ejemplo, a nivel de empresa, ¿no? A nivel de empresa. ¿Cuál es la fortaleza de esa alternativa, no? Dice, la esencia de una constante de la corporación para apoyo a los proyectos. Por ejemplo, van a poner sus fortalezas, ¿ok? Sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Incluso ustedes, para poder tener un tema numérico, ¿ok? Numérico y poder darle un, un, un criterio de evaluación, pueden ponerle números para poder calificarlos y así poder determinar la mejor alternativa posible. ¿Ya? Recuerden que la fortaleza son positivas, las debilidades son negativas de manera interna y las oportunidades y las amenazas son externas. Profesor, al final, ¿cómo yo determino la viabilidad? Ok. Por ejemplo, ustedes pueden tomar ese, eso de ahí, ¿no? Uno baja, uno baja, dos media y tres altos. Van calificando por número. Entonces, si el riesgo es alto, bueno, ya le calificas por tres. Y esa es una sumatoria, pero al final vas a poder determinar cuál de las alternativas, las que tienes, es la más propicia para tu proyecto. ¿Ok? Puede ser la alternativa dos, puede ser la alternativa tres, obviamente haciendo la sumatoria, ¿no? Te va a dar un resultado. Ahora, si tú tienes ya dos alternativas finalistas, suele pasar con mucha, muchos de los, de los, de los proyectistas, ¿ok? Incluso puede arrojarte un valor negativo. Entonces, ¿cuál es el, profesor, el que va a ganar? El que más se acerca a cero. ¿Ok? Ese es el más viable. No el que tenga más alto. No, el que más se acerca a cero es el más viable. ¿Ok? Y si van a tener entre una alternativa positiva y otra negativa, obviamente la positiva va a ser la que tienes que elegir. ¿Ok? Ahora, si, profesor, yo tengo las dos alternativas salen positivas. Ah, elige la de mayor valor. ¿Ya? Ojo. Y si hay una alternativa que sea negativa, no significa que no sea viable, sino que lo que requiere es que van a tener un pique es emplear más esfuerzo. ¿Ok? En poder sacar adelante. Finalmente, jóvenes, vamos a hacer las actividades. Bueno, acá está 50 minutos, pero ustedes tienen para hacerlo hasta hoy media noche. ¿Ya? ¿Ya?